Oye, ¿recuerdas cuando la primera película de Aquaman salió y fue un éxito colosal? Parecía que todo finalmente iba por buen camino para el personaje después de años de chistes y mala reputación. Pero luego llegó la tragedia. Bueno, digamos que más bien la locura golpeó. La secuela estuvo plagada de nuevas grabaciones, problemas de agenda y un cambiante panorama del DCEU. Además está todo el rollo con lo de Amber Heard, que se ha vuelto cada vez más complicado. Hoy en DCEU revisitado nos sumergimos en todo eso mientras analizamos Aquaman y el reino perdido de James Wan. Antes del éxito masivo de la primera película de Aquaman, Warner Bros. ya estaba trabajando arduamente en desarrollar una secuela. El propio Jason Momoa presentó una historia al estudio queriendo participar más en el desarrollo de la continuación. Y tiene sentido ya que Momoa era realmente la cara de Aquaman y había cambiado la percepción del personaje de un rubio entrusa que habla con los peces a un isleño de cabello largo y con un físico imponente. Momoa se asoció con su compañero de guión, Thomas Pasebet, y presentó un borrador de 50 páginas. Si bien Warner Bros. compró el guión, pocas de las ideas se utilizaron realmente, principalmente porque después del gran éxito de la primera película, James Wan recibió más poder creativo. Después de todo, él fue la mente maestra detrás de la primera, así que Warner lo puso a cargo del desarrollo y la escritura de la secuela. Aunque no estaba seguro de si volvería a la silla del director, pero luego decidió que sí. Trabajando junto a Wan, David Leslie y Johnson McColdrick formularía sus propias ideas con las de Momoa y las convertiría en un guión completo. Peter Safran, quien se uniría a James Gunn en el nuevo DCEU, regresó como productor. Aquaman y el Reino Perdido sigue a Arthur Curry mientras lucha con la paternidad y su papel como rey de Atlantis. Black Manta sigue en su misión de venganza, por lo que busca el poder del tridente negro para ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Khal Drogo. Para obtener ese poder, Manta debe calentar el mundo y derreter los casquetes polares para liberar la verdadera fuente del poder del tridente. Así que Arthur debe unirse a su hermano Orm para evitar que eso suceda. Ahora, estoy seguro de que algunos de ustedes voltearon sus ojos con eso. Pero yo diría que el cambio climático es un problema perfecto para que lo enfrente Aquaman. Es un héroe del medio ambiente. Así que narrativamente es una idea genial. Solo que la forma en que se presenta puede ser considerada un poco... rústica. Jason Momoa, por supuesto, regresaría al papel de Aquaman, también conocido como Arthur Curry. Finalmente lo vemos en la última parte de su viaje heroico, convirtiéndose en una persona muy diferente a la que conocimos al principio. Momoa aún conserva el mismo nivel de carisma y encanto, aunque pasa mucho más tiempo en su supertraje. Dejando atrás su papel del malo principal, Patrick Wilson regresa como Orm. Le quitaron su título de amo del océano y se le ve pudriéndose en la cárcel, pero Arthur necesita su ayuda. Así que toma el camino del héroe, trayendo consigo su clásico encanto, Wilson. Él y Momoa trabajan muy bien juntos y en todo caso hubiera sido genial verlos interactuar más. Wilson definitivamente es un punto fuerte aquí. Ah, pero bueno, ahora hablemos del caso de Amber Heard. Si bien tuvo un papel destacado en la primera película como Mira y básicamente se asoció con Arthur para completar su misión, hubo especulación sobre cuál sería su papel esta vez. Y esto se debe a que entre las dos películas su reputación se vio muy afectada debido a su divorcio de Johnny Depp. El juicio que siguió no la dejó precisamente bien parada y llevó a los fanáticos a pedir que la sacaran de la película. Eso no sucedió, pero ha habido rumores de que el multimillonario Elon Musk, exnovio de Heard y reconocido lunático, en realidad amenazó a Warner Brothers, por lo que Heard se quedó en la película. Aunque si hay que creerle a James Wan, la intención siempre fue que la secuela siguiera a Arthur y a Orm, con Mira en un segundo plano. Así que en este punto todo es un chismerío, aunque a un lado lo han agarrado en mentiras mucho más que al otro. Chispas. En una jugada muy extraña, Heard acusó a Momoa de provocarla en el set, diciendo que llegaba borracho y se vestía como Johnny Depp. No estoy seguro si alguna vez has visto cómo se viste Momoa en la vida real, pero sí, diría que simplemente su estilo. Pero incluso a pesar de los cercanos que estaban los dos en el set de la primera película, este cambio fue bastante extraño. Pues supongo que no sorprende que Heard sintiera que todos estaban en su contra, dada la cantidad de difamación que sufrió por parte de los medios. Pero, oye, si haces caca en la cama de tu pareja, probablemente vas a tener cierta reputación. Pero, a pesar de que el tráiler lo haga parecer lo contrario, la presencia de Mira se siente en toda la película. Aparece en varios momentos importantes y dejan en claro que Arthur no habría derrotado a Orm sin su ayuda. Aunque, no voy a mentir, fácilmente la podrían haber eliminado sin que la historia cambiara mucho. Solo dice 11 líneas y aparece en solo unos 20 minutos de la película de dos horas. Pero incluso entonces no es el foco principal en la mayoría de sus escenas. En todo caso, estoy seguro de que hay un corte donde tiene aún menos tiempo en pantalla y la agregaron solo para escenas grupales. Heard afirmó durante el juicio que Warner Brothers tradujo su papel y le quitó una escena de acción con Manta, así como una escena de amor con Momoa. Pero, igual no me imagino dónde encajaría en esta película. La verdad, probablemente está en algún punto intermedio. A pesar de ser uno de los villanos de la primera película, Yaya Abdul Matin II regresó como Black Manta. Sigue en una misión de venganza contra Arthur por la muerte de su padre y tiene una presencia increíble en la pantalla. Desafortunadamente, Black Manta amenaza mucho, pero no concreta. Y una vez más quedaría relegado a un papel secundario frente a un villano más poderoso. Es sorprendente que cometan el mismo error con su personaje dos películas seguidas. Especialmente después de que una de las principales quejas sobre la primera fue su utilización de Manta. Un claro ejemplo es que Manta en realidad es quien mata a Arthur Jr. en los cómics, pero aquí lo detienen fácilmente. Y sería una nota al pie en la historia de Aquaman en comparación con su villano principal. Desafortunadamente, no parece que vayamos a tener otra película con él para compensarlo. Nicole Kidman regresaría en el papel de Atlana, y esta vez tiene un poco más de acción. Aunque es difícil decir cuánto fue ella y cuánto fue su doble. También sirve más como asesora de Arthur, tomando ese trabajo de Mira. Pero nuevamente es algo que tiene sentido, pues es su madre. O sea, la de él. Por supuesto que lo aconsejaría. Al igual que ella, hay momentos en los que parece estar incrustada en una pantalla verde. Del mismo modo, Tom Curry de Temuera Morrison no tiene ni por asomo el mismo papel que esta vez. Lo cual es una lástima, ya que siempre es un punto muy fuerte. Básicamente se dedica a ser un niñero, cuidando al pequeño Arthur Jr. Randall Park apareció en la primera película como el Dr. Stephen Shin, pero principalmente se dedica a quejarse en la televisión y en las escenas poscréditos. Afortunadamente tiene mucho más que hacer aquí, adquiriendo algo de caracterización mientras ayuda a Black Manta en su misión. En lugar de convertirlo en un lacayo cansado, lo dotan de corazón y le dan parte del mayor desarrollo de cualquier personaje de la serie. La mano derecha de Manta, Stingray, interpretada por Johnny Zhao, es un personaje completamente nuevo, pero deja poco impacto. Ahora, debido al papel reducido de Amber Heard en la película, no hubo tanta necesidad del rey Nereus de Dolph Lundgren. Al menos, eso es lo que dice Dolph. Aunque yo diría que Nereus juega un papel más significativo en los eventos que en la última vuelta. Y su participación siempre fue más que ser uno de los reyes de los Siete Reinos. Ya sabes, en lugar de ser solo el padre de Mira. Entonces, el razonamiento es, pues, sospechoso. Notarás que la mayor parte del elenco se ha compuesto por personas que regresan a sus papeles, pero, afortunadamente, hay algunas caras nuevas. El exalumno de Game of Thrones, Pillowaz Baeg, interpreta a Kordax, el creador del tridente negro y el reino muerto del reino perdido de Nectris. Es bastante genérico, aunque el diseño es bastante genial, incluso si se siente un poco como el Señor de los Anillos. De hecho, toda su área se parece a Minas Morgul. Vaya. Luego tenemos a Martin Shower dando voz a Kingfish, el gobernante de refugio pirata llamado La Ciudadela Sumergida. Es uno de esos papeles que si parpadeas te lo pierdes. También tenemos a John Rhys Davis que regresa como la voz del Rey de la Salmuera. Y es posible que hayas notado la ausencia de William Dafoe, quien interpretó a Volko, el mentor de Arthur. Bueno, debido a conflictos de programación, no pudo regresar. Entonces, la solución de los cineastas fue esta. ¿Has ya olvidado que esta playa mató a tu propio mentalidad? ¿Qué? ¿Pero qué demonios? ¿Eliminaron a uno de sus mejores personajes fuera de pantalla y sin ninguna posibilidad de que regrese? Es una de las tantas decisiones alucinantes que se tomaron aquí. La producción de Aquaman y el reino perdido comenzó en junio de 2021 y fue todo menos fácil. Enfrentaron muchos de los mismos desafíos que tuvieron en la primera película, además de un montón de problemas nuevos. Algo que se mantuvo constante fue la comedia de los amigos con Momoa y Wilson como protagonistas. Juan ha sido enfático desde el principio en que la secuela siempre tuvo la intención de seguir a estos dos personajes mientras aprendían a ser hermanos. Dijo, la primera película de Aquaman fue el viaje de Arthur y Mira. La segunda película siempre iba a ser sobre Arthur y Orn. La primera fue una película romántica de acción y aventura. Y la segunda es una película de acción y aventura, pero de bromance. Y honestamente, pues tiene sentido, ya que todavía se ve claramente eso en la película terminada. Pero con las tomas nuevas masivas, hay una versión completamente diferente de la película por ahí. Y según lo confirmó Dolph en una entrevista, esa versión está muy buena. Entonces, si la calidad no era el problema, pues ¿qué era? Y aquí es donde entra el señor Bruce Wayne. Como comentaremos en nuestro video de Flash, hubo muchas versiones diferentes del final de la película. Algunas involucraban a Ben Affleck, otras a Michael Keaton, otras a mí y terminamos teniendo a George Clooney. Y como ambas películas cambiaban constantemente las fechas de estreno, era difícil saber cuál se estrenaría primero. Así que Aquaman 2 se vio obligado a tener en cuenta todo eso, con Affleck y Keaton filmando cameos para la secuela. Pero cuando se decidió que el DCU sería desechado en lugar de salvado, eliminaron por completo a Batman del film. Si bien probablemente no hubiera significado mucho, hubiera sido genial ver a Arthur interactuando con Bruce otra vez. Y diablos, mucha gente aceptará mucho más a Keaton como Batman. Como gran parte del alenco principal, muchos del equipo regresaron para la secuela. Bill Bursky hizo un trabajo fenomenal como diseñador de producción, mientras que Don Burgess volvió a ser el director de fotografía. Richard Sale se hizo cargo del diseño de vestuario y llevó el traje azul de Aquaman a la pantalla. Si bien los trajes aún tienen un poco de esa estética tipo Power Rangers, yo diría que es parte de su encanto. Pero, a diferencia de la primera película, donde los actores usaban plataformas complejas para simular la acción submarina, en esta ocasión se crearon y usaron versiones 3D de los actores. Esto le da a toda la película una apariencia mucho más CGI. De hecho, hay muchos casos en los que la acción parece sacada de un videojuego. Ay, tranquilos amigos gamers, estoy de acuerdo en que los videojuegos se ven geniales hoy en día, pero yo quiero creerme la historia y esto no ayuda a eso. Entonces, si se preguntan por qué todo se ve tan falso, cuando no era así en la última película, pues ahí está el probable culpable. Aunque sí vemos un papel más importante para Topo, el pulpo y la introducción de Tormenta, el caballito de mar. Así que hay algo de CGI que se usa, pues, bien. Y claro, a algunas personas les molesta que la escena final en el DCEU sea Orm comiendo una hamburguesa de cucarachas, pero bueno, este es el tipo de humor tonto que esperaría de una película como esta, ¿no? Y es más bien encantador que, en lugar de un gran chiste elaborado para el final, sea simplemente un personaje secundario el que haga reír. Se siente, de alguna forma, apropiado. Aquaman y el Reino Perdido se estrenó en Estados Unidos el 22 de diciembre de 2023. Recaudó unos insignificantes 27 millones en su fin de semana de estreno. La película terminaría su recorrido mundial con más de 434 millones. Dado su enorme presupuesto de más de 200, más los costos de marketing, eso todavía se consideraba una pérdida para Warner. Y los críticos no fueron amables, dejándola con una calificación del 34% en Rotten Tomatoes. El consenso de la crítica fue que Jason Momoa sigue siendo un protagonista capaz y comprometido, pero incluso los fanáticos acérrimos de DC pueden sentir que Aquaman y el Reino Perdido se mantienen en aguas conocidas. El público, sin embargo, fue mucho más amable, dándole a la película un 81% y diciendo que presenta efectos visuales deslumbrantes y tiene mucha acción. Pues es una secuela sólida y con un mensaje, pues bien positivo. Y con eso, el Snyderverse cerró para siempre. Ahora, a pesar de ser esta la última película del DC EU, todavía nos quedan algunas películas por analizar. Así que mientras nos alejamos de las frías aguas de Atlantes, finalmente estamos entrando a... ¡Liberen el corte de Snyder! Espera, ¿qué es eso? ¡Liberen el corte de Snyder! Escucho algo a lo lejos. ¡Liberen el corte de Snyder! ¡Ah, vaya! Bueno, esa es una historia para la próxima vez. Así que únanse a nosotros, a la misma hora, en el mismo canal. Pero antes, cuéntanos qué opinas de Aquaman y el Reino Perdido. ¿Te pareció que fue una secuela digna de la finalización de todo ese universo? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que aunque mi físico sugiera lo contrario, pues no soy hijo de Reyes de la Atlántida. Así que tu apoyo es fundamental porque somos una compañía independiente. Gracias por acompañarme en este episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete a Joblo en Español!